bueno amigos el día de hoy bienvenidos a otro vídeo vamos a estar preparando lo que es un suculento Subway muchas veces vemos en la cartilla de Subway lo que viene siendo el Philly Cheese Steak y los lo que viene siendo de pollo entonces ahorita voy a ir cortando tipo tiritas esta carne es tipo de milanesa comprada en Walmart y pueden ver que es bien delgadita bien fino para lo que se va a hacer del Philly Cheese Steak entonces vamos asegurarnos que la vamos a ralear todo vamos a ralearlo bueno vamos a cortarlo perdón en tiritas para lo que se va a hacer del Philly Cheese Steak y también vamos a estar preparando un Subway de pechuga de pollo entonces amigos esto va a estar bueno quédense hasta el final no olviden compartir este vídeo con alguien no olviden darle me gusta y bendiciones a todos que es hasta el final a ver cómo va a quedar en este Subway como pueden ver amigos ya hemos terminado aquí lo que está la carne cortada para el Philly Cheese Steak no queremos que los pedazos quedan muy grandes ya aprendimos la estufa también y están calentando los sartenes vamos a usar dos diferentes sartenes en un caso vamos a usar el de 11 pulgadas para la carne y vamos a usar el más pequeño para la pechuga de pollo y ahorita van a ver el por qué bueno amigos como siempre ya saben que usamos poquito aceite para cocinar con lo que es los trastes de princess house vamos caer una gotita y de aceite no lo vamos a usar un poquito de aceite nada más ahí para que medio quede listo ok tiene que estar caliente sartén así cuando dejemos el poquito aceite ya está calentado vamos a dejar caer la carne oye ese sonido es lo que andamos buscando recuerden tienen si empiezan a cocinar y el sarten no está caliente amigos les va a provocar problemas mejor caliente luego echan el aceite y listo bueno ahora vamos a echar un poco de nuestra sazón no es mucho lo que necesitamos para esto solo le vamos a echar un poquito de sal a malaya recuerden que el sobo lleva diferentes cosas unos granitos de sal aire ok a mí específicamente a mí me gusta lo que es la pimienta negra entonces le echo unos granitos también solo que medio quede ahí ok y por último voy a usar un poco o sazón del sur solo para que leen un toque picante no tiene que ser demasiado ok y empecemos a menear y listo también vamos a hacer lo que es de pechuga de pollo también vamos a practicar hacer el sobe de la pechuga de pollo en este caso pues no se nos dio para poder preparar uno entero entonces por el tiempo conseguimos uno que ya viene solo las pechugas listas en este caso voy a hacer las tiritas vamos a ver vamos a ver como quedan así vamos a ver probablemente tipo larguitas entonces solo busque como quiere conocer sus cortecitos de la pechuga vamos a empezar aquí dando los cortes para lo que va a ser un pollo así tipo bueno a la parrita pero en la estufa para no poner el asador ni nada así la forma más sencillo ok ya tenemos el sarténcito ahí la tenemos que sofreír igual que el sobe igual que el sobe no ponen las tiritas muy largas en sobe las ponen más o menos como a la mitad de ese tamaño miren no recuerde recuerde no voy a olvidar que el pollo de lavado para hacerles limón y todo para que se le haga shukio y vamos a ver qué es lo que viene después creo que le puse demasiado creo que le puse demasiado a ese sarténcito de princess house y aquí pues la carne todavía está miren entonces vamos a preparar se le voy a dar vuelta para que pueda agarrarla aquí no olviden amigos la sazón que le quieran poner al pollo depende conforme les guste a eso le van poniendo ahí miren como se ve ese pollo deliciosa como va la carne de res como pueden ver ya ya casi todavía está solo hay una que otra que todavía está algo rojiza entonces ya de este punto para adelante vamos a empezar a destaparlo para que así no se quede muy 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 seco ve que tiene demasiado jugo y eso usualmente la dejo abierta un poco para que se vaya secando ahí un poco el el jugo vaya consumiendo y no queremos claro que la carnita quede tan seca ni nada así oh si está buen punto y buena sazón en lo que estamos dejando que se fría un poco el el la carne ya casi está vamos a cortar un poco lo que es los vegetales que le vamos a echar al software usualmente cuando uno va el software tiene el chile dulce de color verde se me acabó el chile dulce color verde pero tenía este amarillo y rojo entonces vamos a darle un poco de color y vida a nuestro software vamos a asegurarnos que todo vaya bien y puesto aquí vamos a ponerlo en nuestra tacita listo para echarlo a nuestro software miren que colorcito que como se ve de bonito ahora vamos a cortar el chile rojo lástima que no hay chile verde si no hubiera quedado un montón los tres colores me gusta cocinar con chiles dulces diferentes colores porque le hace color le hace colorido el platillo le da bonito bonita vista solo al verlo recuérdense todos sus vegetales que estén lavados antes de comenzar lávelo todo bien y vamos a lo siguiente amigos ya tenemos listo lo que es varias cosas que se va a usar como el chile dulce ya tenemos la lechuga solo vamos a cortar lo suficiente cebolla a mí me encanta la cebolla a otras personas tal vez no le gusten la cebolla en su software entonces ya aquí ya solo es tan grande ya solo le hago un corte en medio o algo así para que se haga en doble así y listo para poder echar al software amigos esto ya va hablando color de software ya tenemos todo lo que es preparado chile dulce tenemos la cebolla que se le va a echar miren cómo quedó tenemos lechuga y a alguien le gusta su software con espinaca entonces estos si los conseguimos en una bolsita creo que está como a dos dólares en walmart para ponerle espinacas también no buscamos las olivas solo en una latita de esas olivas que vienen en una lata y ya lo único que nos va a ir faltando es buscar con tener chile jalapeño en rodajitas y a lo que les gusta del pepinillo o picos aquí es que no vimos tuvimos acceso y por el tiempo también a chile habanero fresco para prepararlo entonces compramos una latita de chile habanero ya encurtido los cortamos en rodajas y ya está listo para el software amigos ahora vamos a empezar a preparar lo que es el pan como no tengo un tostador así como un software de esos grandotones lo que voy a hacer para empezar voy a cortar este pan básicamente a la mitad porque voy a usar un comal creo que este no es el de pan perdón este es este es el de vegetales bueno lo voy a cortar a la mitad y le vamos a hacer una incisión también a lo largo para poder meterlo en el comal lo vamos a poner en el comal el comalito que tenemos ahí amigos es está calentando ahorita y es lo que vamos a usar para medio tostarlo porque no nos da para no tenemos un horno grande entonces hay que buscar cómo hacemos el resto vamos a estar preparando el software cortado a la mitad para que quepa en el comal ahí pueden ver el comal está calentando y ahí tenemos todos los vegetales la carne está al lado ya está lista amigos no se me vayan quédense hasta el final que esto está a punto de estar aquí puse un poquito de margarina con ajo o garlic butter que se llama hice el propio mío para así poner los panes a dorarlos un poco quiero que tenga ese sabor de ajo con margarina entonces vamos a ir dando ahí listo vamos a ver cómo se ve medio retocado ya vieron vamos a dejarlo un ratito que se tueste y de los dos lados y luego empezamos a armarlos como pueden ver ya va agarrando colorcito aquí el pan tostado de los dos lados ya está listo para empezar a armarse el software entonces no se me vaya vamos a empezar a armar nuestro software lo vamos a empezar aquí ve que doramos el pan un poco entonces vamos a ponerle lo que es la carne déjenme mover el sartén un poco para acá para que lo puedan ver igualito igualito como hacen así en software vamos a ver tal vez no me quedó muy bien lo que es el rest el steak verdad para bien cortadito tal vez quería un poco más cortado vamos a darle ahí y dejando que no se nos mueva mucho para que haya espacio para lo demás ok vamos a asegurar que cierre bien ok ve cómo va agarrando la forma le vamos a poner un poquito más ahí de steak ok no olviden que tiene que dejar espacio para todos los vegetales este video mi papá está aquí presente que sea el jurado de esto y vamos a ver tipo software que es lo que va a querer echamos un poco de chile dulce si va a querer de todo sin miedo al éxito él dice de todo un poco amigos entonces vamos a ponerle un poquito de chile dulce listo miren cómo se ve vamos a ponerle un poquito de cebolla sabe que si se me olvidó ponerle ahí la lechuga usualmente se la echan abajo pero se la voy a echar en el otro lado aquí la lechuga va a querer va a querer espinaca o no si ok espinaca le vamos a poner un poquito de espinaca también ahí unas cuantas hojas para que vaya en su software ok amigos recuérdense que esto se tiene que cerrar le vamos a echar unos olivos arriba se le pone sus olivitos ahí arriba que se miren qué color eso es lo bonito saludable y tiene ese color bien bonito que nos falta jalapeño quieres jalapeño ok le vamos a poner jalapeño no demasiado no voy a salir corriendo ya no va a querer venir a probar mis comidas bueno la otra cosa amigos también les gusta el pepinillo a mí personalmente no me gusta el pepinillo entonces le vamos a poner también pepinillo aquí a mi señor padre a ver cómo le queda como le gusta se le salió una para allá se fue volando corriendo y usualmente cuando vamos a sobre se piden aceite vinagre y chipotle pues no tengo para echarle de lo que es aceite y vinagre así que le vamos a echar chipotle y mayonesa usualmente a él le encanta la mayonesa así que vamos con todo sin miedo al éxito listo vamos a ver cómo se ve y con la navaja usualmente vienen ellos y se aseguran que cierre bien entonces vamos a ver si va a cerrar y ahí está miren todo amontonado y todo pero miren cómo va quedando bueno amigos como pueden ver ya es hora de la presentación ahí tenemos un delicioso philly cheesesteak se nos olvidó poner el pepper jack a esta presentación así que lo pusimos después y como no tenemos tostador pues no lo pudimos tostar al final pero miren cómo se ve miren cómo se ve bonito como compraron la tienda bueno con un poco de todo le eché demasiada salsa para mí como se ve delicioso ok no se me vayan que todavía no hemos terminado aquí bien dicen que probando tratando y todo se aprende entonces a este quedó un poco mejor el queso hasta se le salió miren cómo está derretido ah luego tenemos lo que es la carne un poco de lechuga chile pimiento cebolla y olivas en este caso no le voy a poner mucho no le voy a poner mucho no le voy a poner chile o algo más le voy a poner mejor chipotle miren cómo se ve y una tira de mayonesa también no puede faltar ese toque de mayonesa que se ve elegante y listos amigos miren cómo se ve este philly cheesesteak con queso su carne ya ahí preparada y de reactiva vamos a bajar un poquito más y vamos a ir bien viendo cómo se mira cómo se ve esa chulada bien bonito bien colorido y el pan que usamos en este caso para este es pan italiano con hierbas no el otro fue puro italiano así que ahora vamos a hacer el de pollo no se me vaya amigos ahora vamos a preparar el de pollo como pueden ver aquí ya le pusimos lo que es y queso con con ya el pollo ya preparado solo por un poquito cebolla este no le encanta mucho la cebolla y lo vamos a decorar un poquito con unos cuantos pedacitos de chile dulce solo para darle un colorido toque aquí al chile dulce miren qué bonito se ve así en software le vamos a echar unas olivas yo sé que este les gusta mucho con bastante oliva así que le vamos a poner suficiente olivas imagínense saludable ya no tiene que ir a software ya está preparado aquí también voy a echar unos jalapeños aquí unos cuantos no son mucho y pues la lo que es la espinaca no va no le gusta mucho en este así que le vamos a echar espinaca y solo para que digan que va algo saludable vamos a echar un poquito de lechuga solo para que no no hable un poquito de la gente un poquito ahí nada más bueno lo mismo amigos yo les digo que lo que es pondríamos pepinillos vamos a poner le gusta un par de pepinillos vamos a poner tres pepinillos ahí o cuatro recuerden no sobrecargar la receta amigos no que no se les pase la mano vamos a agarrar lo que es la mayonesa y le ponemos una tira de mayonesa bien puesta y siempre no nos puede faltar un toque de chipotle como les digo ahí está listo bueno amigos vamos a ver cómo se ve este aquí amigos aquí está el que es subway de pollo bien doradito tiene chile jalapeño tiene picos chile dulce cebolla un poquito de lechuga con mayonesa y chipotle que les parece dejen sus comentarios amigos que no no se les olvide darle me gusta y compartir este vídeo dios me los bendiga bueno amigos espero que hayan disfrutado este vídeo como pueden ver aquí estos fueron los tres subways que hice fueron dos estilo cheese philly cheese steak que viene siendo queso con carne de res también tenemos este que es de pollo a todos le pusimos los vegetales amigos regresa el vídeo espero que le guste deje ese me gusta compártelo deje un comentario con con ya sea sugerencia o qué piensa o qué podemos hacer mejor amigo no olvide compartir dios me lo bendiga y hasta el próximo vídeo recuerde que si yo puedo tú también puedes bendiciones hasta el próximo vídeo